Hola y bienvenido a SmartStat. Entendemos que se le ha ordenado utilizar un alcoholímetro portativo. Con su SmartMobile le ayudaremos a completar su programa con éxito. En este video de entrenamiento le mostraremos el alcoholímetro SmartMobile, cómo funcionan las ventanas de pruebas y mucho más para que esté preparado para usar su SmartMobile. Si necesita revisar una sección determinada del video, vuelve al menú principal y selecciona la sección que desea volver a ver. También puede revisar el video de nuevo en SmartStartInc.com Su SmartMobile viene en un estuche protector, con dos boquillas, un cargador y un cable de carga, además del manual de usario y una guía de referencia rápida. Si es necesario, su centro de servicio o su autoridad de monitoreo le podrán proporcionar más boquillas. Cargando su SmartMobile es fácil y conveniente. Como es un producto que funciona con una batería, SmartStart recomienda enchufar y cargar su alcoholímetro durante la noche. El alcoholímetro puede funcionar hasta cinco días con una carga completa. Cuando está suficientemente cargado, su SmartMobile se activará durante una ventana de prueba. El símbolo de la batería en la parte superior de la pantalla del SmartMobile le mostrará la cantidad disponible de energía de la batería. También puede comprobar el nivel de la batería en las opciones del menú. Es su responsabilidad asegurarse de que su SmartMobile mantenga la carga suficiente para proporcionar todas las pruebas necesarias y para garantizar funcionamiento adecuado. A continuación, lo sabremos sobre el alcoholímetro que va a utilizar. El SmartMobile es un alcoholímetro portativo que mide el nivel y la concentración del alcohol en su aliento. Su alcoholímetro le pedirá una prueba de aliento durante ventanas de pruebas programadas o aleatorias. El SmartMobile también puede identificarlo al tomarle una foto y comprobar su ubicación en el momento de una prueba aprobada, fallada o omitida. Tomando una prueba es fácil. Retira la boquilla del embalaje protector y inserta su SmartMobile. La boquilla se debe insertar como se muestra o no funcionará correctamente. Mantenga el alcoholímetro alejado de líquidos. Es muy importante que se enjuague la boca con agua antes de tomar cualquier prueba de aliento para eliminar los contaminantes. Durante una ventana de prueba, el alcoholímetro emitirá un sonido que notifica que necesita tomar una prueba y mostrará un conteo de tiempo necesario para tomar la prueba. Si la ventana de la prueba está a punto de expirar, el sonido aumenta y la frecuencia y el volumen también aumenta. Sostenga su SmartMobile como se muestra y como se mira hacia la cámara en la parte superior de la pantalla. La cámara detectará su cara durante la prueba y no puede ser bloqueada. Sus labios deben de estar completamente sellados alrededor de la boquilla. Respire profundamente y sople de manera constante en el alcoholímetro portátil durante tres o cuatro segundos hasta que escuche un clic. Recuerde inhalar lejos del alcoholímetro y exhalar directamente en la boquilla. El alcoholímetro le mostrará lo siguiente. Pass or violation. Aprobada o violación después de tomar una prueba. Si falla una prueba, necesitará que tomar dos pruebas nuevas. Su autoridad de monitoreo quizás necesite pruebas adicionales. Se considera una infracción no tomar todas las pruebas requeridas. Su SmartMobile transmitirá todos los resultados de las pruebas después de que cada ventana de la prueba se cierre y la pantalla mostrará el mensaje Data Upload. Carga de datos. Su autoridad de monitoreo solo será notificado cuando una prueba de aliento sea fallada o omitida. Mientras su alcoholímetro esté en Data Upload, no podrá proporcionar una muestra de aliento. La transmisión de datos tomará solo unos minutos. Una vez completado, el alcoholímetro mostrará Ready de nuevo con la siguiente ventana de prueba programada en la parte de abajo. Para lograr una transmisión de datos exitosa, asegúrese de que su alcoholímetro esté en una zona con una buena conectividad celular. Podrá proporcionar una prueba de aliento cuando el alcoholímetro esté en el modo Ready. Su autoridad de monitoreo le solicitará ventanas de prueba que pueden ser programadas, aleatorias o a petición. Para las pruebas programadas, el SmartMobile le mostrará la fecha y la hora de la próxima prueba en la pantalla de Ready. Listo. Para las pruebas aleatorias, la pantalla mostrará Next Test Random, próximo a prueba aleatoria. Usted no sabrá cuándo será la prueba, por eso es importante que siempre mantenga su SmartMobile con usted. Para las ventanas de pruebas programadas y aleatorias, su alcoholímetro se activará y imitará un sonido cuando debe tomar una prueba. Finalmente, es posible que tendrá que tomar pruebas a petición. Su autoridad de control le pedirá que realice una prueba a petición de inmediato y en el momento en que se comuniquen con usted. Si su SmartMobile está pagado en modo de ahorro de energía, usted puede prenderlo presionando la estrella, el número cero o el signo de número en el teclado y demostrar que usted está libre de alcohol. Su SmartMobile mostrará PAS, aprobado, o violation, violación. Una violation, violación, sucede cuando su SmartMobile detecta cualquier tipo de alcohol igual o superior al nivel del fallo establecido por su autoridad de monitoreo. El alcoholímetro mostrará automáticamente violation, infracción, y le pedirá que vuelva a tomar la prueba. Las pruebas omitadas también se consideran una violation. Podrá encontrar las definiciones de sus mensajes en la guía de referencia rápida. La manipulación de su SmartMobile será considerada una infracción de su programa. La tecnología de la cámara del SmartMobile identificará su rostro cuando tome una prueba. Asegúrese de que esté en un área bien iluminada donde su cara se vea con claridad y asegúrese de estar vestido adecuadamente para la foto al tomar la prueba. Si el SmartMobile no detecta su cara, la prueba será cancelada, abort, y la pantalla mostrará Face Not Detected, rostro no detectado. Se le pedirá tomar otra prueba. Sostenga el alcoholímetro, como se muestra para probar una prueba. Si sostiene su alcoholímetro en cualquier otra posición, puede causar una prueba fallada debido a que su rostro no es visible. Tome en cuenta las fuentes de luz principales que se encuentran dentro de usted, como el sol o la iluminación fluorescente, que podrían desorientar su cara en la cámara del SmartMobile. Su SmartMobile no permitirá tomar una prueba en el alcoholímetro si la temperatura del dispositivo es demasiado frío o demasiado caliente. Tome en cuenta que las calentadoras internas de su alcoholímetro aceleran el tiempo requerido para que su alcoholímetro alcance la temperatura de funcionamiento. Los calentadores internos no utilizan la batería, pero requieren conectar el alcoholímetro a una fuente de energía, especialmente cuando el alcoholímetro muestra too cold, demasiado frío. Mantenga el alcoholímetro dentro de la temperatura ambiente normal. Si se presenta una muestra de prueba incompleta, su SmartMobile le mostrará mensajes para ayudarlo a cómo volver a tomar la prueba. Si su alcoholímetro dice test incomplete, blow harder, prueba incompleta, sople más fuerte, esto significa que necesita soplar con más tiempo y con más presión. Test incomplete, blow softer, prueba incompleta, sople menos, significa que sopló demasiado fuerte. Test incomplete, don't inhale, prueba incompleta, no inhale, significa que el alcoholímetro detectó la inhalación durante la prueba. Recuerde, solo exhalar en la boquilla. Test error, tamper, detect, error de prueba, detección de manipulación, indica que el alcoholímetro detectó una muestra de aliento que no cumple con los requisitos de pruebas de SmartMobile. Asegúrese de que no esté bloqueando la regía de ventilación en la parte interior del alcoholímetro durante la prueba. Su manual de usario contiene una lista completa de todos los mensajes que pueden aparecer al usar su alcoholímetro SmartMobile. La guía de referencia también se proporciona para darle las directrices de uso de básicos y descripciones de los mensajes de la pantalla. Si necesita ayuda adicional relacionada con el uso del producto, no dude en llamar a SmartStart a cualquier hora al 1-800-880-3394. Para hablar con un especialista, para obtener información acerca de su programa, por favor contacta a su autoridad de monitoreo. Si necesita revisar una sección determinada del video, vuelve al menú principal y selecciona la sección que desea volver a ver. También puede ver el video de nuevo en SmartStartInc.com debajo de la pestaña de la atención al cliente. Gracias por su atención y por permitir que SmartStart le ayude con el éxito de su programa. SmartStartInc.com